Bienvenidos a un programa más de A TODO CINE, programa en el que hacemos lo que más nos gusta que es ver películas y luego comentarlas. Tenemos además la suerte de estar aquí en un sitio privilegiado la verdad en el Instituto Alfonso X el Sabio de Toledo que es el único centro en Castilla-La Mancha que imparte de manera pública toda la familia de asignaturas de imagen y sonido así que nada estamos con los profesionales del mañana que son los que están aprendiendo pues las materias de imagen sonido cámara producción hoy tenemos alumnos de video DJ y de producción que están aquí haciéndose cargo de todo ya de manera profesional y muy bien y que nos han acogido perfectamente con mucha generosidad y tenemos también a un invitado también de excepción ¿Qué tal Manuel Pereira? Hola ¿Qué tal? Bueno la verdad que es un privilegio tenerte aquí Manuel, Manu es... Me puedes llamar Manu como siempre Y así me relajo también ¿no? Estupendo. Bueno Manu pues tú eres productor, productor creativo en una productora que está ubicada aquí en Castilla-La Mancha, Opa Films y que ya bueno aparte de los jóvenes que sois todos ya tenéis una amplia trayectoria profesional con largometrajes que han sido estrenados en festivales de todo el mundo, con mucho reconocimiento, con una amplia trayectoria además Sí, la verdad es que está muy bien que estamos aquí ubicados, bueno pienso que está muy bien porque no se hace mucho mucho cine aquí en Castilla-La Mancha y aprovecho para meter la pullita un poco que se utiliza un poco Castilla-La Mancha como escenario para realizar películas o proyectos audiovisuales pero la industria como tal pues está un poquito de lado. No pensamos en que toda la gente que está aquí estudiando y aprendiendo no tengan que irse a otra comunidad autónoma o a otro país a realizar su trabajo aquí en muchas historias. Nosotros las hemos hecho aquí en un 80% y bueno es una fuente de inspiración y nos ha llevado de lo muy local nos ha llevado a todo el mundo y es muy bonito luego cuando después de tanto trabajo poner la película en un sitio y a la gente le gusta. Y facilitas además el reconocimiento que no sea simplemente Castilla-La Mancha un gran plató donde suceden cosas sino también donde se hacen esas cosas. Claro. Y está bien porque hoy vamos a ver una película también como muy enclavada, bueno vamos a hablar de ella, una película muy enclavada también en un lugar y en un momento pero que sin embargo tiene un alcance internacional. Vamos a hablar de El agente topo que es una película muy reciente del año 2020 de nacionalidad chilena aunque están implicados muchos países y la verdad es que es una película que bueno para ser un documental es ampliamente conocido, ha tenido una trayectoria muy importante. Sí, bueno la peli forma parte de una ola que hay en los últimos años en la que son películas digamos híbridas que parte del documental o hay un acercamiento como si de un documental se tratara al lugar y a los personajes pero luego empiezas a utilizar rápidamente en unos casos, en otros no tanto, elementos de la afición que te ayudan a narrar la historia. El caso de El agente topo es paradigmático, yo no recuerdo una película que haya tenido tanta trayectoria, tanto reconocimiento. Bueno, en festivales sí ha habido algunas pero en los Goya, llegó a los Goya, llegó a los Oscars, bueno llegó a los Oscars. Sí, sí, sí. Se estrenó, creo que se estrenó en Sundance, ¿no? Se estrenó en Sundance porque, bueno, Maita Alverdi, ella es una directora, tiene ya una trayectoria previa, una trayectoria digamos de éxito en el circuito de los festivales, pero especialmente en Estados Unidos había tenido repercusión en el trabajo que ella realizaba y, bueno, por la relación que tenía sobre todo con la gente de Sundance, pudo estrenarse allí. Pero aquí en España se estrenó en San Sebastián. Vale, pues ya por ir un poco ubicando y ya que has mencionado a la directora, a mí me gusta además el hecho de que Maita Alverdi, a pesar de la juventud, de la cortada que tiene, tiene una trayectoria ya muy amplia y además es lo que yo creo que debería ser un cineasta y es que ha pasado ya por, ha tocado todos los palos dentro del cine. Ella ha trabajado en equipos de, ahora por supuesto de dirección, guionista, producción, edición, cámara, fotografía. Es decir, que digamos vas construyendo el oficio, ¿no? Hasta que finalmente ya te haces el responsable de una película, ¿no? Y figura tu nombre como director. Pero con un bagaje ya importante que te ha permitido conocer todos los ámbitos, ¿no? Y eso está bien porque yo creo que te aporta una mirada amplia y a la hora de filmar también, tú sabes, tienes la cabeza de un director, por supuesto, y de un guionista, pero también sabes cómo hay que montar, cómo se fotografía, y lo sabes en primera persona, no porque lo hayas visto. Sí, claro. El trabajo de Maite o de cualquiera de estos equipos pequeños, como fue el rodaje de la gente topo, son equipos muy pequeños, o muy pequeños, son equipos, no creo que estuviesen más de siete u ocho personas, nueve como muchos, si hay una segunda unidad. Entonces es muy importante transmitir a ese equipo la información, las directrices que han de llevar, porque la idea, cuando se está rodando una película en esta línea narrativa, es ser un poco como una mosquita pegada en una pared y que no te enteras que está ahí solamente cuando se mueve. Entonces, este documental observacional que ella nos plantea la película es fundamental que la gente sepa bien lo que tiene que hacer, pero el trabajo que ella hacía con los cámaras, con los sonidistas, es pensando en cómo luego lo va a editar. Sí, el tener una formación previa es fundamental. Bueno, ya que estás hablando de eso, es importante decir que, bueno, la película casi en su totalidad está toda filmada en una residencia de mayores, con todas las complejidades que ello implica, porque ahí está con todos los residentes, los profesionales que allí trabajan, y claro, de repente que entre allí un equipo con todo el aparataje, pues es un poco intrusivo. Esta forma de convertirte, de hacerte invisible, como dices tú, la mosquita, ¿no? Sí. Hacerte invisible sin que esto afecte al comportamiento natural de las personas, porque de lo que se trata es de eso. Es verdad que tú ya has dicho, has mencionado una palabra interesante, ¿no?, que es observacional, pero es verdad que el punto de partida es ese, pero es verdad que cada vez se va, la película va tomando partido, no es simplemente una situación de testigo que estás allí capturándolo, sino que es verdad que en determinados momentos la película toma parte, porque es un documental, como estamos mencionando desde el principio, pero es muy especial, porque a veces cuesta saber si realmente es documental o es ficción. Hay un juego ahí todo el rato que es muy premeditado, porque de hecho la película, el arranque, ya es extraño. De repente parece que estás viendo una película de ficción, donde hay... Sí, muy de género, además, ¿no? Estamos en una agencia de detectives, se ve al Pacino, una imagen de Scarface, toda la iconografía esa de la oficina de detectives. Muy premeditadamente. Iluminado de cierta manera, con una atmósfera especial, atrezado también un poco. Entonces, claro, dices tú, bueno, pero ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo un documental o esto es cine negro o esto qué es? Sí, bueno, hay que decir, la historia, la sinopsis de la película sería un... se busca una agencia de detectives, busca a un señor mayor para que se haga pasar como un agente topo en una residencia y saber si efectivamente a la madre de la que contrata a esta agencia de detectives, saber si a su madre la están tratando mal. Están cuidadas, ¿no? La está cuidada, porque ella se cuestiona si verdaderamente está bien o no. Eso es un poco el punto de partida. Y arranca la película, yo creo que, decía de forma muy premeditada, como si fuese cine de género, porque la iluminación la ves muy tocada, muy atrezado todo, pero algo hay que dices, esto no es una película de género. O sea, desde el primer momento. Entonces te genera un poco que te cuestiones qué es lo que estoy viendo. Pero enseguida empieza a darte pinceladas de otro tipo de cine, ¿no? Cuando empiezan a hacer el casting. Que además ya estamos en clave de comedia desde el inicio. Que es verdad que, bueno, estamos hablando de cine de espías, de cine negro, pero es verdad que la película no deja de ser una comedia. Hay momentos también de drama, sobre todo según va avanzando hacia la parte final. Pero esta hibridación de géneros, que a lo mejor antes los cineastas podían tener más pudor o costaba más asumir que esta mezcla podía ser posible. Y luego, sobre todo, estaban muy separados el cine de ficción y el cine de no ficción. Pero esto ya poco a poco se va perdiendo y hay nuevos cineastas que de repente incluyen en el documental en su ficción o incluyen la ficción dentro del documental y está todo mucho más relacionado y más mezclado. Sí, es que yo creo que en general en el cine se han perdido los complejos que podría haber antes, con la música igual en general, ¿no? Toda la creación audiovisual. La gente no tiene pudor en mezclar en música clásica con flamenco, con rap o con… en fin, todo, ¿no? En el cine sí que, por parte de algunos sectores del documental, películas como La gente topo o como las que nosotros hemos hecho, sí que podrían ser tildadas de… un poco de farsas, ¿no? Porque hay gente muy ortodoxa y que consideran que el documental es una herramienta para tratar temas desde una… desde un punto de vista muy determinado, en muchos casos partiendo del cine etnográfico, antropológico o que sirva para contar una situación concreta que ya la has escrito previamente y el documental te sirve para esa plataforma. El agente topo no tiene nada que ver con esto. Es un documental de búsqueda. De hecho, la la historia de la película es que la directora, queriendo hacer una película sobre el mundo de las agencias de detectives, en esa búsqueda estaba buscando una película que ella tenía en mente, ¿qué podía significar un sitio como ese? Llega la noticia de Sergio, o sea, que acaba haciéndolo Sergio Chamí, el protagonista de esta cosa tan delirante que es contratar a un señor mayor para que se meta en una residencia y descubrir si efectivamente… Entonces, cuando encuentra ella esta noticia, decide, con todas sus consecuencias, dejar de hacer la película que tenía en mente para ir a hacer otra. Claro. Es también un poco esta exigencia que deben de tener los cineastas que hacen este tipo de cine documental, de estar un poco abiertos y estar muy atentos a lo que pueda suceder. Y es verdad que la intención, a lo mejor, era en un principio, o ella partía de la inquietud de cómo puedo mezclar yo este cine que me gusta mucho, que es este género noir, el cine negro, con el documental, que es lo que ella estaba acostumbrada y lo que sabía hacer. Y es verdad que en esa búsqueda, porque además ella estuvo muy implicada trabajando en esa agencia de detectives como asesora asistenta, o sea, estuvo mucho tiempo antes de empezar a filmar. Y no solo viendo esa agencia, sino viendo otras, entrevistando. Es decir, es verdad que Alverdi se caracteriza por hacer una labor de preproducción muy exigente y muy amplia y muy larga. Es fundamental. Este tipo de cine, nosotros, en todas nuestras experiencias previas, siempre ha sido así. O sea, tienes que formar parte de la comunidad si quieres contar las historias de tú a tú, de cerca. O sea, cuando eres espectador empieza a decir, pero estos son actores. O sea, lo hacen tan bien. No, no, lo están haciendo bien. Es que se han olvidado que hay una cámara. Y eso es porque se han grabado muchas horas, porque hay mucha sensibilidad, porque hay mucha empatía con ellos. Y luego también es verdad que como tu materia prima es la realidad, la realidad es impredecible. Entonces, él está abierto a que sucedan cosas inesperadas y que o pueden o bien fastidiarte la película o bien darle una nueva dimensión. En este caso, por ejemplo, ella empezó a interesarse por el tema de, dentro de esta agencia de detectives, ah, bueno, hay casos donde hay gente que se infiltra, claro, esta gente tiene que ser muy mayor, en residencia de ancianos. Igual que hay gente que… Es alucinante eso, ¿eh? Claro. Esto en España… No me extraña que cambiara, mandara a la mierda todo lo que había hecho previamente… Pero ella empieza a establecer una relación con el señor que se ocupaba de este tipo de casos, que es un señor mayor que, de repente, cuando ella está cambiando, variando la idea de la película, este señor se rompe la cadera y se queda sin el señor. Y entonces… Claro. Entonces, la agencia empieza a hacer esta selección para elegir a una nueva persona que se haga cargo del próximo caso. Y es cuando ella dice, eh, aquí hay una película. Esta es otra película y esta me interesa más que la que yo tenía en la cabeza. Sí. Y ahí surge esto que parece un casting, selección de personal, ¿no?, al principio… Sí, sí. Sí. …donde vemos la típica, por otro lado, escena que podría ser… La típica escena. …de un casting donde vemos una sucesión de personajes que no sabemos muy bien con quién se van a quedar de ellos y que es muy divertida porque vamos viendo diferentes perfiles de señor mayor. Que esta película también tiene un valor y es que mostrando un… perfil muy amplio de lo que es la tercera edad, desde fuera tendemos a verlo como un bloque monolítico. Es decir, esto es la gente mayor y esto es la gente que no es mayor. Pero dentro de la gente mayor hay muchas formas de ser mayor. La película lo muestra, ¿no? Sí, sí, sí. En general, la peli tiene una visión bastante amable de los mayores y bastante luminosa. Sí. Yo creo que lo que podríamos generalizar cuando se acerca hacia todos los señores mayores es que ellos tienen vida y hay luz en ellos y aunque tengan cerca la muerte, pero el tiempo que están aquí lo están viviendo de una manera, no podría decir optimista, pero sí de una manera personal. Entonces… Con cierta serenidad de asumir en qué momento… Claro, se eligen algunos personajes que están en ese momento, que están ya perdiendo un poco la cabeza. Hay otros que la tienen perdida, pero conviven con ella. Si tú ves, por ejemplo, películas de gente que está un poco colgada, es como una visión muy cruda y oscura. Aquí no, aquí no tienes eso. Hay en algunos momentos en los que sí que hay trazas de un cine más, de cuál es la situación de los señores mayores en una residencia… Esto lo tienes en la película en dos o tres momentos. Luego es todo muy amable. Es verdad que hay gente que ha acusado la película precisamente de hacer una visión demasiado blanca, demasiado amable, de un mundo que muchas veces… que demasiadas veces en el cine tiende a justo lo contrario, ¿no? Claro. A juntar un poco, a buscar un poco… Claro. Mira la película esta de Haneke, la de amor… Bueno, es que nosotros hemos hecho… estamos especializados en gente mayor. Bueno, y ahora vamos a hablar de Alberti, que también, que es verdad. Sí, ella también, porque la Once igual… o sea, yo escogí esta película porque tiene muchas similitudes con lo que nosotros hacemos, me siento muy identificado, pero lo de los mayores ya es… es un poco… Una especialidad. Una especialidad. O sea, nosotros ahora nos han llamado para hacer una película de un señor mayor, digo… Bueno, en el caso de Alberti, por ejemplo, ella efectivamente… este es su cuarto largometraje, aparte de muchos otros cortos que ha hecho, pero es verdad que ya en la Once ya se acercó a este mundo de otra manera, porque es verdad que, insisto, que hay muchas maneras de acercarse a la tercera edad. Y me gusta mucho también, tiene un cortometraje de veintimuchos minutos, casi media hora, también filmado en una residencia de ancianos, que es el que hizo justo antes de esta película, de la gente Topo, y que a mí también me encanta. Es otra visión, diferente, porque aquí no hay un cine de género, no hay comedia, pero es fabuloso. Ella tenía ya la experiencia, el cortometraje se llama Yo no soy de aquí, y digamos que, bueno, yo creo que ella también se siente con autoridad para hablar de estas cosas porque las conoce, no es la primera vez que se asoma a este mundo, teniendo en cuenta que su cine en general siempre tiene un punto de vista muy social. Ella lo que le interesa es el ser humano, es una humanista de pro, ¿no? Y es optimista también. Sí, a partir de estos perfiles de seres humanos que ella elige, luego ella traza el contorno, el entorno que hay alrededor, ¿no? Y ahí se crea la historia. Sí, en esta película, por ejemplo, en el agente Topo, ella se acerca a la residencia de ancianos de la misma manera que se acercó en este cortometraje que dice, o sea, voy a contar la vida de estas personas que están aquí, sin hacer un documental de denuncia, simplemente tratarles como personajes, pues como antes que no salen, que antes los personajes protagonistas eran los hombres, y ahora decías, pero ¿por qué no pueden ser las mujeres las protagonistas de esto, de esto? Pues lo mismo con la gente mayor. O sea, ¿por qué los mayores no pueden aguantar la tensión, el drama de una película? Y hay otros tantos que pensamos que no es así. Entonces, yo veo que en esta película se hacen como dos, ¿no? Una, la que ella muestra hacia todos los abueletes, que es la de estamos contando una historia con un equipo pequeñito sobre vuestra residencia, que nos encanta, y me voy a hacer amigo de todos vosotros con una cámara, que es una manera estupenda de hacerse amigo de alguien. O sea, porque tiene que pensarlo así. Y luego ella, con esa formación que tiene, con esa lucidez, va haciendo esta película de esta macedonia de géneros, de enredo, comedia... Sí, porque es verdad que finalmente la misión, digamos que tiene el protagonista, y que al principio empieza como la clásica película de espías, por así decirlo, luego se va diluyendo según avanza la película, y al final ya como que nos da un poco igual, ya la misión deja de interesar tanto. De hecho, Alberti inteligentemente va eliminando cosas que a lo mejor en un primer visionado podríamos echar de menos, ¿no? Nos podríamos preguntar, oye, pero qué raro que nunca aparezca en la película la que encarga la misión, es decir, la hija de la señora que está ingresada. Y efectivamente sí que la filmaron, y tienen muchas horas filmada con ella, pero parece ser que en algún momento ellos dijeron, no, vamos a quitarla, porque la película se centra demasiado en esto. Y entonces a ellos lo que les interesaba, es una vez que ya estaban dentro de la residencia, y que ya estaban ahí inmersos en ese mundo, era abrir el foco, abrir el objetivo, y retratar más ese mundo, y que la historia del espía, que es un poco el detonante de todo, se fuera diluyendo. Sí, eso son, la toma, la decisión de hacer esto se ve en toda la película, en el momento que no ves ni un solo familiar dentro de la residencia. No hay nadie que vaya a visitar, eso son unas decisiones de guión clarísimas, muy de ficción, porque no hay ninguna residencia en la que ningún abuelo se ha visitado, no se personaliza el abandono, sino que hay una, podríamos decir que la lectura que puedes tener con una película como esta es cuidar un poquito más de vuestros mayores, estar pendientes de ellos. Es el mensaje final. Es el mensaje final. Solamente aparecen los familiares de Sergio, del protagonista, cuando es su cumpleaños, pero seguro que el de muchos otros también hacían lo mismo. Claro. Sí, o sea, son... Aquí es importante la elección de qué es lo que entra y lo que no entra en la película, que por supuesto sucede también con el cine de ficción, pero en el cine documental es definitivo, porque no hay un guión preciso donde pone escena uno, sucede esto, hay estos diálogos, sino que digamos la historia se va construyendo según se va grabando. Sí, en este tipo de cine, tú escribes en el momento que decides a quién le pones un micro. Claro. Tú no tienes tantos micros, entonces de repente empiezan a aparecer personas y tal, y sabes que te estás limitando en gran medida. Si no le pones el micro y tienes una escena de cinco, y dices... Tengo cuatro micros, o sea, y no... O sea, es que luego además se van a cruzar el sonido, o sea... Que luego es interesante, ahora que dices esto, que claro, en la película la gente topo se muestra también este equipo de filmación, se ven los micros, se ven en algún momento determinado las cámaras... Al principio. No demasiado, pero el espectador de alguna manera ya los ha visto y ya sabe que están ahí, ¿no? Entonces... Pero hace de una manera muy peculiar. Sí, 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 sí. Con el tema de los planos subjetivos, esto de las cámaras... De la cámara, cuando le empieza a explicar... Al principio también hay un momento, cuando ya están en la residencia, que se ve a un sonidista, que está con la apértica avanzando, que la otra le está diciendo, oye, chico, ayúdame, ayúdame y tal. Exacto. Es cuando se presenta... Es muy inteligente por su parte, porque lo que hace es presentar al equipo de rodaje, más o menos al mismo nivel que el de los ancianos. Entonces, va... O sea, seguido. Cuando tú has visto, le están explicando cómo funcionan las cámaras y está muy guay, se rompe la cuarta pared y aparece... O sea, no solamente aparece el equipo técnico, sino aparece la propia directora e incluso... O sea, aparece la propia directora, se la ve, que está así mirando cuando está haciendo la entrevista. Pero luego, cuando... Esta escena, a mí me gusta mucho, es cuando le explican que se ve que es la primera vez, porque esto es puro documental, cuando llega la hija, se sienta con el padre. Entonces, la hija está preocupada, te cuentan la historia un poco del protagonista, que se acaba de quedar viuda hace apenas dos meses. Se ve que hay una relación muy bonita entre ellos dos. La relación que tienen ellos dos no tiene nada que ver con la que luego se representará en la residencia con el resto de ancianos, con su familia. Lo busca premeditadamente también, eso es guión. Y cuando ella empieza a flojear la hija, que hay un momento en el que... Claro, si la hija no quiere, el padre no va a ir, el padre no va a ir. Entonces, entra la directora fuera de campo y le empieza a explicar... Que ellos ya llevan un tiempo grabando la residencia. Tranquila, qué tal, no sé qué. Entonces, ahí hay una labor muy bonita, en la que tú estás conectando con los personajes para luego presentar a continuación el siguiente plano. Ya están en la residencia y es el que tú dices. Este sonidista que va por ahí, la que está un poco más chalada, que siempre está esperando a su mamaita, mamaita, se quiere fugar y demás. Y luego, a continuación, sigue presentando a los ancianos, le sigue presentando desde el equipo de grabación. Porque están sentados, es muy divertido, cuando están sentados y le dice una a la otra, le hace así y dice, mira. Y le van a hablar del micro. Claro, que está ahí. Se cuela en plano. Y luego en el siguiente se cuela y la otra le está intentando avisar de que se fije. Todo esto crea una complicidad con el espectador. Y ya sabes, entiendes y sabes por qué se ha llegado a ese nivel de acceso con los personajes. Y la mecánica de la película. Es decir, que los ancianos se han habituado a que haya un equipo de filmación todo el día allí grabando desde antes de que entrara Sergio, lo cual hace creíble también la situación. Y hasta el punto de que, fíjate, yo incluso echo un poco de menos que no se les vea más todavía. Porque es verdad que esto sucede al principio, pero algún otro momento... Bueno, da igual. Digamos que la película va evolucionando y es verdad que va creciendo y hace que sea imprevisible. Porque es verdad que la película llega a un punto al final en el que parece que la trama empieza a agotarse y es cuando finalmente se termina. Cuando él ya dice, oye, envía su último informe, hay una escena muy bonita con una de las señoras porque él ya se ha convertido en el consejero de todas, ya la misión es lo de menos, él ya está más preocupado por la soledad que están viviendo estas personas, estas mujeres en su mayoría. Y ahí ya la película es otra, ya ha madurado la película y cuando debe terminar, se termina. No hay un final espectacular como podría haber en una película de espías, en un cine más de género, porque eso ya se ha perdido, ya no es tan interesante. Ahora ya estamos centrados exclusivamente en la dimensión humana y en un poco esta conclusión de, bueno, el problema no es de la residencia, el problema es de los familiares que tienen un poco abandonados a... Bueno, hay este gran mensaje, pero a mí lo que más me emociona de la película es... Bueno, enseguida conectas con el personaje protagonista, porque él está muy bien, tiene 83 años, pero está fenomenal. Ves que no encaja mucho por el hecho de ser tan autónomo y estar tan bien. Entonces, vas viendo como él que entraba como un extraño, se va transformando a medida que va avanzando la película en uno más. Y tiene una crisis a lo largo de los reportes que le va pasando diarios, que bueno, esto es una herramienta que utiliza la directora para seguir avanzando de una u otra forma. Como en Sirias Corrientes de Neuvayus, también hay una cosa muy parecida. Entonces, tú vas viendo como él parece que está traicionando. Él se siente que estuviese de alguna manera traicionando a sus compañeros de la residencia porque se siente uno más. Sí. Porque se emociona cuando le dicen que es su amigo, cuando la gente quiere compartir su vida con él y empieza a entrar en conflicto con Rómulo, con el director de la empresa de detectives. Se enfrenta a él también verbalmente. Le dice, oye, mira, no te lo voy a enviar. Ayer me estaba mal, no te lo voy a enviar. Sí, se empieza a revelar. Entonces, tú vas viendo que hay el drama personal porque uno conecta la idea que tiene, obviamente, la directora que conectes con este personaje que es el que te va a ir mostrando todo. Y, ostras, él está fastidiado. Tiene momentos en los que hay una escena hacia la mitad, final, último tercio de la película, en la que está escribiendo este reporte. Y le dice, le escribe, dice, ya sé, Rómulo, que me has dicho que no he de incluir opiniones personales de la situación de los abuelos en la residencia, pero me da igual, lo voy a hacer. Y ahí es ya cuando se revela definitivamente y, bueno, y la idea. Y ella dice, bueno, me voy, estas son mis conclusiones y la película se termina cuando efectivamente tiene que terminar. Que, bueno, yo creo que este tono en general amable que tiene la película y esta accesibilidad, porque al final es una película que también puede ver toda la familia prácticamente, juega con muchos géneros. También hay un intento de historia de amor, hay una serie de cosas. A mi hija le encantó la peli. Claro. Entonces, es verdad que esto muchas veces no sienta bien tampoco, ¿no? Es decir, de alguna manera hemos identificado tradicionalmente, desde casi el principio de la historia del cine, que el cine válido, el cine serio, el cine de calidad es el cine dramático. Y la comedia, bueno, es algo más insustancial, ¿no? Que tiene menos... Y que los productos que están hechos para contentar, que tienen el beneplácito popular, no deben ser tan buenos si gustan a todo el mundo, ¿no? Porque deben de gustar a un público un poquito más exclusivo, que son los que saben más. Y más los documentales, que hay mucha gente de este sentir documental, en el que yo me incluyo, que le gusta enarbolar una bandera de outsider un poco estúpida. Sí, es el purismo, ¿no? Que se habla con la música muchas veces. Yo tengo que confesar que la primera vez que vi la película también tenía mis dudas. Es un poco pastel, ¿pensaste? No, me sentía a veces un poco engañado, porque dije, pero esto no es un documental. Esto realmente es una ficción disfrazada de documental. Es verdad que luego leyendo sobre la película, viéndola más veces y analizándola más despacio, sí que me he reconciliado con ella y he visto qué tipo de documental es, admitiendo mi prejuicio también, al que tú aludías antes, que es el documental tiene que ser así. Y lo demás es que el documental es más un género, o sea, es una película documental. Es una forma de hacer cine. Tú acuérdate con nosotros, con Don Quillote, que era muy parecido, en realidad. O sea, nosotros fuimos buscando, fuimos buscando cosas a través de convivir con el personaje protagonista y con todo lo que le sucede alrededor. Vamos encontrando cosas, pero uno a lo mejor se podría sentir engañado. Digo, no, yo no voy a contar la historia de este señor mayor. O sea, no, voy a contar una parte de su vida, que es la que a mí me interesa, y lo voy a hacer sobre una estructura que nosotros inconscientemente la tenemos asignada al documental. Pero es verdad que, por ejemplo, ya que lo has mencionado, Don Quillote pudiendo estar dentro de la misma línea, pero plantea muchas menos dudas en cuanto a que, por ejemplo, es una película que no tiene música. Sí, bueno, claro, nosotros somos más puristas en eso. Claro, quiero decir que Maite Alverdi sí que maneja las herramientas de la ficción y así es como hace su documental. Es decir, las escenas están planteadas de una manera visualmente, como sería una película de ficción, con plano contra plano y un plano máster. La fotografía, la iluminación es la propia de una película de ficción. Hay notas de música que refuerzan ciertos momentos. El montaje también es un montaje de película de ficción. Es decir, si a ti no te dicen que eso es un documental y que eso está filmado en una residencia de verdad, que este señor no es un actor y tal y cual, tú ves la película sin saber nada y piensas que es una película de ficción. Desde luego, sí. Que es lo que yo pensaba cuando la vi al principio y yo estaba muy confundido porque decía, pero esto no me habían dicho que era un documental, pero si esto no es un documental. Entonces luego ya escarbando dices, ah, vale, que esto se filmó así o se hizo así y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y es verdad que en esa duda yo me sentí un poco incómodo, pero también arrastrado un poco por mi propio prejuicio y porque es verdad que el cine documental, que muchas veces ahora es mucho más popular que antes. Antes había un saco que se llamaba documental, donde ahí entraba todo. Desde los documentales de animales que ponían en la sobremesa de la 2. Claro, eso es lo que te pregunta todo el mundo. Ah, ¿qué haces de documentales? Claro. Pero de animales, ¿no? Bueno, sí, pero de animales que hablan. Y que leen libros. Claro. Entonces es verdad que había un concepto por parte del espectador del documental, salvo los que eran aficionados, que eran cuatro, como mucho más cerrado o había más desconocimiento. Ahora que ya gracias también en parte a las plataformas se ha asimilado que el documental no es un género, sino que es una manera de hacer cine, que ese cine que no es de ficción, y hay muchas formas de hacerlo, igual que hay muchas maneras de hacer ficción, hay muchas maneras de hacer cine de no ficción. Y este estilo, el de la gente topo, el de Don Quillote o el de otras películas. Bueno, sí, la del Gustavo Salmerón, que se llevó orgullo, además, la de su madre. Muchos hijos, un castillo y no sé cuántos monos. Monos, sí. Que estaba muy chula la película. Sí, sí, sí. Y ganó orgullo. Sí. Yo ahí lo enmarcaría un poco en otro terreno. Es el documental centrado en un personaje carismático, que le sigues todo el rato, porque el documental es sobre esa persona en concreto y su universo un poco peculiar, y donde sí que se esfuerza que parezca un documental, porque... Pero fantasia mucho con los personajes. O sea, los personajes no se los retrata como son, de manera realista. O sea, les convierte en personajes de su propia vida. Pero mira, lo curioso de todo esto, este debate que existe, lleva existiendo desde el principio de la historia del cine. Es decir, estamos en 2022, hace justo 100 años, Flaggert hizo Nanook el Esquimal, y ya existía este conflicto, porque Nanook el Esquimal no se comportaba de manera natural y no pescaba ni no vivía como hacía él normalmente, sino que, de alguna manera, hizo las cosas como Flaggert y quería que las hiciera. Había un fingimiento, además de que, bueno, él perdió todo el metraje, se le quemó todo, fue un desastre, tuvo que repetir la película otra vez. Entonces, ya estamos hablando que hace 100 años ya existía este debate de, bueno, pero esto es verdad, esto es fingido o esto es natural. Es observación o es intervención. Y incluso con los hermanos Lumière también se habla de que existe esto, porque los hermanos Lumière, de acuerdo, ahí no había actores, ni había guión, ni había nada. Eran películitas de 40 segundos. Pero están dirigiendo la escena. La salida de los obreros de la fábrica es una escena dirigida, donde les han dicho, tenéis que salir por aquí, tenéis que salir por allá, luego primero salen estos, no miréis a cámara, tal, no sé qué. Es decir, hay una puesta en escena ya. Que a veces se toca un poco con el cine de ficción, pero que es un debate que yo creo que dentro de otros 100 años seguirá existiendo de alguna u otra manera. Pero parece ser que esto es como el agua y el aceite. El cine de ficción y el cine no ficción están condenados a no entenderse. Sí, pero yo creo que es verdad que desde esto que tú hablas de hace 100 años, que quizás te acercabas al documental más como un apoyo para aquellos antropólogos, aquellos investigadores que intentaron, a través de la imagen, acreditar el trabajo que ellos previamente habían hecho con las fotografías y escribiendo libros, ensayos, tal, otro. Y obviamente lo de los hermanos Lumière, que dicen, ¿esto es el primer documental? Podríamos decir, ¿esto es el primer documental? que se reconoce como tal, era cuando enviaban desde Madrid, hubo una plaga en Mora, en los olivos, una plaga tremenda, entonces mandaron a unos señores, a unos ingenieros agrónomos, a explicarle a la gente qué es lo que debían hacer para curar sus olivas. Y fueron con un equipo de grabación, lo grabaron, y luego se utilizó esa grabación ese documental para ir a otros sitios para que viera a la gente cuando ocurría, para que viera cómo lo habían arreglado. Y esto es un documental, con una vocación pedagógica, desde luego. En el caso de la gente top o de todas estas películas o de estas personas que nos acercamos al lenguaje audiovisual sin muchos prejuicios, creo que es un poco diferente, porque lo que buscas es expresar tu creatividad de una u otra forma. De hecho, Alberti y algunas otras personas también utilizan un término que yo creo que ya se definió por sí mismo, que es este tipo de documentales es una forma creativa de acercarse a la realidad. Sí, eso es. Hay muchas maneras de mirar la realidad. Por ejemplo, Jonas Mecas hacía un cine absolutamente experimental siendo documental. Y, claro, no tiene nada que ver con lo que podemos marcar dentro de un documental canónico, por así decirlo. Pero en un documental está claro que siempre tiene que haber diferentes tipos de intervención por parte del cineasta, porque además si no, no sería interesante, si no, al final sería un informativo de televisión, un noticiero y ya está. Donde ahí no hay... Sí, cuando tú haces una peli en esta clave narrativa, bueno, en general, yo creo, cuando haces una película siempre ves como la frontera, los lugares a los que nunca querrás llegar. Y en muchas ocasiones el que aparece como muy grande es este reportaje televisivo de unos señores mayores en una residencia, porque te puedes ver en esas. Estás ahí grabando con estos señores mayores que le está ocurriendo esto, lo otro, y si no eres consciente de que esto forma, esa escena forma parte de una cosa mucho más grande en la que se quiere contar eso, si todos los técnicos, todo el mundo que está allí no sabe verdaderamente hacia dónde vas, que por eso ella es muy buena en ese aspecto, o todos estos directores son muy buenos en ese aspecto, en enganchar a todo su equipo para que no piensen que, ostras tío, estamos haciendo un reportaje para la tele de unos señores mayores en un cumpleaños o la fiesta o la fiesta de disfraces que hacen en carnaval. Es muy de España directo, pero no, pero resulta que no. Y luego son escenas que es verdad que vistas de manera aislada, a lo mejor ninguna de ellas tiene un significado demasiado importante, pero funcionan dentro del montaje, dentro del conjunto, que al final eso es el cine. Claro, en esta escena en concreto, la del cumpleaños, si te fijas, el protagonista tiene el pelo súper corto y luego casi todo el metraje va siendo, le vas viendo con el pelo cada vez más largo, sí que la edición es como muy cronológica más o menos, con el paso que él va teniendo. Con el pelo se nota bastante, pero en el pelo lo tiene cortadito, cortadito y eso seguro que se lo cortó porque esto es muy de mayor, se lo cortó antes y era allí, fijo. O bien se lo cortaron, hay una escena de peluquería muy chula, pero él no sale por algún motivo. El caso es que meten la escena casi al final del cumpleaños con el pelo como muy cortado y luego a continuación le veo con el pelo bastante más largo. No había caído eso, fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, claro, yo también me fijo en alguna cosa y dices, joder, esta tía que lista, ¿no? Cómo busca muy de efición, cómo busca este punto dramático que él está viviendo un proceso de quiere dejar el curro que le han contratado, está cada vez más conectado con estos amigos que se ha echado, tiene esa crisis y ahora le pongo en un cumpleaños y él va entendiendo la fatiga emocional que va teniendo y le importa a Tres Pepinos que haya un récord en la peluquería o que haya una persona que mire a cámara o cual que ocurre muchas veces porque todo es por el bien de la película. Eso es. Sí, además digamos que como espectadores estamos dispuestos a tolerar cosas en el documental a lo mejor no exigimos digamos que una película de ficción nos encierra en un mundo artificial en el que es muy fácil salirse en cuanto vemos algo que realmente de repente no funciona, ¿no? En documental tenemos la mente nuestra percepción cambia, ¿no? De hecho la directora premeditadamente se muestra a sí misma y a todo el equipo al principio para que quede claro porque ella sabe que esta gente mayor tú no vas a poder es imposible que tengas control sobre todos yo he estado en situaciones como la suya y digo es imposible o sea siempre hay alguien que aunque le haya dicho no mire esa cámara mira cámara incluso hace y saluda y la escena es maravillosa y entonces de ti depende que ese momento sea parte de la película y parte de tu manera de expresarte o que sea una cagada y ella que se la sabe porque ya ha hecho más películas tiene tiene mucho oficio y lo hace de una manera muy artística sí exactamente lo que decíamos de la mirada creativa eso es bueno yo creo que está está bien hemos hablado mucho del argumento en cuanto a la técnica bueno sí hemos comentado que la película realmente está muy depurada muy elaborada en los aspectos técnicos pero luego también me gustaría comentar alguna cosa ya propiamente del lenguaje cinematográfico que tiene la película que a mí me parece que también tiene cosas interesantes y que merece la pena merece la pena destacar más allá de los actores la fotografía todo es como limpio todo funciona bien todo es correcto pero luego hay detalles que a mí me resultan interesantes y que también indican que hay detrás además de una documentalista atenta hay una cineasta con una mirada propia me gusta mucho por ejemplo el momento en el que él está consolando a esta señora animándola a que se suelte a que llore y es un plano así en general porque en principio la escena empieza con plano y contraplano convencional de un diálogo entre dos personas pero cuando ella cuando ella se llega al drama y ella rompe a llorar entonces ahí inmediatamente la cámara se aleja ya los mira con distancia un poco con pudor y hay como una simetría perfecta a un juego de espejos que está muy bien porque lo que comentabas antes él ya se siente identificado él es uno más de esas personas que están en ese sitio y esta simetría te da muy bien esta idea de identificación de reflejo pero luego justo que esto es también un juego de montaje justo el plano siguiente es él de nuevo ahí encerrado entre las sombras escribiendo en su cuadernito y tal ahí se deja llevar ella un poco más pero y ahí también hay un juego bonito que también hay otra simetría porque él está escribiendo y su reflejo se ve en la en la en la mesa que está como muy pulida entonces por montaje estos planos sucesivos montados en los que contienen simetrías y se te da esta idea de reflejo está bien porque ya te están indicando mucho sobre el personaje ya te están te están te están contando una historia que es la intrahistoria y que a mí es prácticamente lo que resulta más interesante del cine la puesta en escena está es depurada en este sentido y es también como muy de ficción pero luego también hay una labor de montaje de decir bueno vale tenemos esta cantidad enorme de horas filmadas y ahora que es la gran dificultad que tiene el documental y ahora tenemos que quedarnos en una hora y cuarto que dura esta película o sea a medida que va avanzando la película hay planos o escenas con más intención ahí si te fijas al principio hay una puesta en escena a veces un poco un poco pobre porque al personaje que está hablando le ves así un poco dice y esto por qué le veo como a la mitad porque estaban ocurriendo cosas y era venga y eso que iban con dos cámaras seguro pero no siempre o sea había un cámara si ibas con dos cámaras ahí se vuelven locos pero a veces ibas con dos cámaras y las situaciones decías no hay mucha intención se lo están encontrando pero cuando las dos que has mencionado son al final pero cuando ya tiene la historia ya sabe cuáles son los puntos que hay que activar y sabe más o menos cómo y cuándo y es cuando se ven estas situaciones la que tú has dicho yo también lo pensé cuando lo vi dije ostras esto es cine claro tú fíjate que hay algunas escenas que están como muy preparadas muy preparadas no están muy preparadas dos sillas cuando le dice a la señora que está enamorada de él la pobre que lleva 25 años allí está encantada tiene la mejor habitación la de la fachada que sale al final el plano final a mí me gusta mucho les pone con una mesita casi como un programa de televisión con una mesita dos sillas como estamos tú y yo ahora efectivamente entonces el director sabe el director por ejemplo aquí si hubiera un director por aquí a mí me diría una cosa que tú no sabes porque este tipo de cine es mucho de jugar al escondite es decir Sergio sabe que le tiene que decir a esta señora a Berta o no creo como se llamaba pero el otro no lo sabe ahí está ahí está la historia de la peli y en el otro lo mismo están los dos sentaditos en una silla que se ve que eso no es un sitio de estar el sitio de estar son otros pero ahí ha buscado ese sitio Adrede para que sea lo más expresivo posible que le ayude a ella a contar cómo está el personaje claro porque ella probablemente ya estaría mal el equipo lo ha notado y han dicho oye ve a hablar con ella que yo creo que le pasa algo y necesita desahogarse con alguien y tú esta es la búsqueda y vamos a hacerlo en este lugar con estas dos está claro que al final eso lo tienes que provocar pero es un poco este tipo de documental y de cine donde hay que a veces un poco esperar sí ya hemos hablado de la espera de la paciencia pero también un poco provocar que sucedan ciertas cosas cuando cuando tú sabes que pueden suceder claro en la escena esta que tú has dicho que es muy significativa la verdad ellos ya habrían visto fuera de cámara porque él verdaderamente se queda allí él se queda allí dos meses yo no creo que estuviese los dos meses sin salir saldría de vez en cuando pero bueno se retrata como si así fuera entonces ellos ya habrían visto estas situaciones pero no lo habían podido captar y voy a por ella tengo tal nivel de acceso con los personajes que que ya no se van a cortar cuando esté yo por allí con la cámara de hecho por cómo es en ese pasillo con esa cristalera que hay yo creo que deberían de buscar también el sitio para que la cámara no estuviese muy cerca y con un objetivo no sé si igual utilizarían con un tele o con el que fuera se acercaban un poco más para quedarte con ellos sin estar encima de ellos que luego la dificultad también de esta película pues estamos hablando mucho de la cámara pero es el sonido también claro porque filmar en un sitio con tanta gente donde tú tienes que pasar desapercibido bueno están las pérticas y hay una serie de cosas pero que la película en ese sentido también funciona hay que verla con forzados con subtítulos forzados que bueno para que la gente no lo sepa se llaman forzados a todos los subtítulos que te ves forzado a ponerlos porque no se entiende al personaje cuando habla porque son pocas veces al final son pocas veces es verdad hay muchas otras películas que es constante claro los sonidistas yo he trabajado con sonidistas que les hace la cabeza porque claro uno empieza a colocar la cámara no sé cuánto y bueno en este tipo de proyectos el sonido tiene que estar como muy pendiente del cámara pero en principio has de seguir un poco si es una pareja de baile y hay uno que lleva digamos que la cámara lleva un poco al sonido entonces aquí el sonido fue un poco con la lengua afuera hay momentos pero está muy bien luego hay una postproducción de sonido muy buena sí eso sí pero bueno la película digamos que sortea inteligentemente todas las dificultades que tiene que eran muchas la verdad porque es un proyecto complicado y finalmente el resultado es impecable yo creo que precisamente Albert D se caracteriza por tener un estilo muy depurado en todas sus películas y funcionan muy bien tanto a nivel formal como a nivel narrativo digamos que ahí siempre van van a la par y bueno la verdad es que estoy seguro que tendrá una larga trayectoria por delante no sé si estaba haciendo ya un nuevo proyecto también seguro con gente mayor no sé si seguro que ella yo me imagino que el proceso ha debido de ser muy largo de la postproducción y tal pero ya estará ya escribiendo en cualquier caso es curioso que trabaja suele trabajar con colectivos también que no son los convencionales que suele que solemos ver en una pantalla de cine porque también hizo el documental los niños que eran los protagonistas eran un grupo de personas y de hecho a lo mejor en este sentido la que es más individualista es su primera película el salvavidas bueno está muy fuerte que no sale un salvavidas que no sale el mar que es verdad que es compleja porque estás filmando en una playa atestada de gente pero te está centrando en el personaje del salvavidas y sí que es un poquito digamos más convencional respecto a estas que juegan más con el cine de género por así decirlo pero hay una voluntad ya se ve en esa primera película hay una voluntad por contar la vida de esos personajes desde cerca y un interés social también que además está bien porque muchas veces hay gente que escucha la palabra social y dice bueno esto ya va a ser un rollo drama claro pero ella es verdad que siempre lo enfoca desde el punto de vista de la comedia y hace apología de ello ella dice que el humor debe ser una herramienta también puesto que es una herramienta de acceso a la gente fácil porque todo el mundo digamos es más fácil ver una comedia ella lo utiliza también como un dispositivo para movilizar también es decir se puede hablar de la tercera edad se puede hablar de un lugar como una residencia de ancianos y se puede hacer con humor o con una mirada se puede incluso uno de los elementos constantes que podemos ver en la película es la desconexión de los personajes con la tecnología que genera muchos golpes de risa y no te estás riendo de ello no te estás parodiando o sea lo que te estás es riendo de una situación que es real ellos saben que por su edad y por su personalidad van a tener dificultades para relacionarse con ese medio pero como voy a prescindir de estas cuestiones tan divertidas claro ahí sí que hay un poco de trampa claro porque por ejemplo es fácil engañar con la imagen pero es mucho más fácil engañar con el sonido entonces sí que por ejemplo a ver en todos los documentales siempre todo el documental todo el sonido que se crea desde el principio hasta el final de la película hay veces que hay que reforzarlo con alguna cosita externa y aquí sí que por ejemplo cuando se activa la cámara secreta meten ahí un tumbidito como de película de espías de James Bond estás haciendo una peli y hay que disfrutarlo ahí es cuando los puristas se ponen muy nerviosos y dicen no, no eso no suena así pero bueno tú al final cuando estás haciendo una película sea la que sea estás disfrutando todos tenemos nuestro background y ya es evidente que no tiene complejo en utilizar todas esas historias y se la ve sabes lo que yo creo que pasa Manu y es que el hecho de que haya tenido tanto éxito no con esta película sino que viene un éxito ya que viene de tiempo atrás el hecho de que sea mujer y el hecho de que sea latina eso ya te pone en una diana todavía más grande entonces es más difícil perdonar el éxito en ese sentido y todo se cuestiona mucho más si no hubiera tenido ningún éxito estoy convencido de que había un sector más amplio de los documentalistas que la llevarían en volandas pero el éxito siempre te pone en duda bueno si ha tenido tanto éxito y le ha gustado tanto a la película ¿por qué será? Sí a ver o sea no estamos hablando de ninguna obra yo es que alucino cuando leía es una obra maestra la película es representativa de un tipo de cine y que se puede llegar al público haciendo un tipo de cine concreto que ya está bien de ver siempre la misma historia estamos preparados para ver otros la gente joven está preparada los niños nosotros estamos todos preparados para ver otras películas que no son las que nos marcan constantemente desde los mainstream europeos americanos pero claro tú ves las películas también hay muchas películas francesas o alemanas que copiando el modelo americano que son entretenidas y demás pero al final es un poco lo mismo hay miradas personales en muchos lugares del mundo contadas por supuesto también por mujeres que esa es otra que es que tampoco hay muchas muchas directoras y cada vez hay más y se fomenta y me parece estupendo esto ha funcionado hay gente que le puede molestar pero es que tiene tanta fuerza yo creo que también cuando molestas a alguien es que las cosas se están haciendo bien sí hombre claro y hacerlo desde la risa y eso que hay gente que se ha posicionado no a favor de esta película sino en contra a la que yo admiro mucho pero bueno yo creo que también cualquier película que suscite un debate también es valiosa porque el cine también debe ser eso fomentar debates y que haya diálogo y que haya discusión creo que es muy sano y muy enriquecedor y sobre todo películas y ya con esto ya vamos terminando que ayuden que esto también es un interés muy de Alberti de la directora que ayuden a crear memoria es decir no hay muchas películas que reflejen cómo vive la tercera edad en una residencia de ancianos en el presente aquí en este caso en Chile vamos a filmarlo vamos a registrarlo para que dentro de 20 o 30 años haya un documento sobre esto y nos podamos asomar esa realidad si hay una voluntad de crónica hay de alguna manera una voluntad de crónica un poco sesgada pero es una crónica creativa de cómo es aquello si para eso sirve el cine también que nos ayuda a tener memoria muy bien bueno pues por todos estos motivos has elegido hablar hoy de la gente de Topo la verdad es que ha sido una conversación estupenda me ha gustado mucho muy interesante espero que los espectadores puedan opinar igual y bueno ya vamos a terminar aquí nos vamos despidiendo hasta el próximo programa muchas gracias Manu por haber venido a ti y muchas gracias a todo el equipo de estupendos alumnos que ya son profesionales auténticos y que han estado aquí a cargo de todo y a los espectadores pues nada esperamos verles pronto en otro programa de A Todo Cine saludos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.